Siendo factores importantísimos para poder atender el fenómeno del que estamos hablando, por ejemplo, la situación económica de nuestros alumnos, importantísima, creo que nos ha quedado a todos, aunque no nos basta para explicar el fenómeno, que desde luego hay que actuar, que hay que atenderla, pero que necesitamos abrir la mira, y en particular, no sé si abrir la mira, a lo mejor cerrarla, efectivamente, junto con las explicaciones externas a los educativos que podemos encontrar con el fenómeno de la gestión, tenemos que voltear hacia adentro, a ver qué está pasando en las escuelas, qué estamos haciendo nosotros ahí. De igual manera, me gustó que se destacara, por ejemplo, este elemento, muy cierto, tanto el POLI como el UNAM en su bachillerato, son las instituciones públicas que recogen a la élite de los alumnos egresados de la secundaria, al menos aquí en la Ciudad de México. Tienen en sus propias dimensiones, tienen presente el fenómeno. No nos alcanza, entonces, tampoco la explicación de que nuestros compañeros allá abajo, en básica, no están haciendo la chamba, para justificar nuestros propios retos y nuestras propias dificultades. Contando, digamos, con estupendos alumnos como punto de partida para iniciar nuestra gestión en la media superior, igualmente enfrentamos este fenómeno. Y finalmente, en estos elementos, estos, yo no sé si llamarlos como mitos o retos o lugares comunes, que tendríamos que poner en su verdadera dimensión para poder evaluar qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, estaría de la propia disponibilidad de recursos. Se ha hablado y lo conocemos, las prepas de la UNAM, los bachilleratos del Politérico, los mismos bachilleratos planteles que tenemos en el ámbito federal en la educación media superior, y yo me atrevo a afirmar cajantemente, no podemos tampoco echar la culta a esta nueva expresión, simplemente a la carencia o la falta de recursos. En general, tenemos, por supuesto, necesidades, pero tenemos equipamientos, tenemos instalaciones, tenemos condiciones materiales, digamos, para la prestación de los servicios, que yo creo que serían estas dignas y decorosas a las que se referían hace un momento, que por supuesto es fundamental. No pueden uno imaginarse, desde los casos que aquí se mencionaban, hasta estar a 43 grados de temperatura en un aula allá en la tierra de Lorenzo, sin tener un aire acondicionado en el aula. En general, quisiera ponerlo en estos términos, no basta, simplemente, ni mucho menos, mayor disponibilidad o inyección de recursos para que tuviéramos la certidumbre de tener resuelto este tema. Y hablando de esto a nivel nacional, o en la dimensión nacional, creo que las propias experiencias internacionales que se han compartido acá, de otros ámbitos, nos ilustran esto con toda claridad. La complejidad del tema es amplísima, tenemos que considerar, por cierto, yo encuentro diagnósticos, entiendo, encuentro una comprensión general del fenómeno, bastante compartida entre todos los participantes, nos habla de la solidez, de los crecimientos, dice yo, de nuestros puntos de partida, y lo que tendremos que hacer es que ahora, en adelante, junto con el diseño y la administración de nuevas políticas públicas frente al fenómeno, es medirlas y evaluarlas, que luego no nos gusta mucho que miramos y evaluemos la eficacia de las políticas públicas que hemos instrumentado. Yo creo que ahí tenemos un reto, una obligación, una responsabilidad muy, muy importante. Primero que nada, agradecer y felicitar a todos los ponentes, a todos los participantes, creo que ha sido una estupenda mesa, en términos de dar conclusión a esta parte del encuentro. Estamos ya sobre él, y lo encuentro absolutamente correcto, de ello en lectura y necesito responder a las preguntas que hemos encontrado acá. De acuerdo a las incidencias presentadas, considera entonces que es necesario pensar en la incorporación de los padres de familiares y en las distintas educativas nacionales para la permanencia escolar, como factor de cambio, para el tema.